Lo que creo que podría ayudar a los emprendedores en Barcelona es que se les ayudaría a empezar el negocio y no se les hiciera pagar por ello. En Alemania, por ejemplo, si empiezas un negocio, el gobierno durante el primer año te paga un sueldo de 1.000 euros y así tú puedes emprender tu nuevo negocio y dar trabajo a más personas.